Los nobles nunca dejan pasar la oportunidad de admirar su propio plasón. 20 pavos, 5 euros, 20 euros y... ¿esto qué es? El anillito. Me ha pillado. Mierda. Tengo el anillo y un nuevo mejor amigo, pero esto no acabará hasta que salga de aquí. Y saldré, sin problema. Eso espero. Mierda. Hasta luego, Lucas. Mierda, que no me dejes. Tengo que dejarme, cabrones, tío. No le deis ni una oportunidad a este criminal. ¡Lo te hazo! No me dejaban saltar antes porque estaba cansado, creo. ¿Y ahora qué? Vale, pero ¿cómo coño se salta para abajo? No. Joder. No. 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 Estoy de la despedida. No. 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 ¡Eh! ¡Mierda! ¡Ah! Casi me pillan A ver si se le quita la mierda a esa roja ya Que va, no se les quita Están en alerta todo el rato Mierda, hay perros, joder Mierda, el puto El puto perro Venga, ya está ¡No! Ha sido una buena noche No voy a echar de menos este lugar No has evitado las acciones agresivas y has acabado con tus oponentes recurriendo a todos los medios necesarios Depredador Vale, lo suyo es ser un fantasma El anterior creo que soy oportunista Venga, siguiente Cinco noches después En este cofre es donde guardo mis suministros Debería prepararme antes de salir Vale, a ver Flecha de agua, son muy importantes Coger una Vale, aquí me sale lo que me cabe En el inventario Me cabe 38 cosas 37 Ah no Es lo que queda aquí Voy a coger 7 de estas La flecha con cuerda A un par Que sea una mierda Una amapola Dos Tres Dos de esto Su constitución brutal y pesada ofrece más daño y penetración Gracias a sus hojas cerradas y su punta reforzada Y a su ácido de peso más equilibrado Vale, pues vamos a coger de esas un montón Ya ¿Y esto qué es? Inventario Vale Si encuentro algo que quiera guardar Puedo dejarlo aquí Ahora mismo Lo único que hay aquí es polvo ¿Cuánto tiempo llevo fuera? Vamos, este es mi piso franco Y que se ve que hace mucho que no venía aquí Y no hay ni un puto duro Tengo que llenarlo otra vez Y este soy yo, ¿no? Me buscaban Enemigo público número uno Y una recompensa 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 ¡Vamos para ahí! ¡Auí! ¡Auí de mí! ¡Auí! 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 Nada cambia de manos en esta ciudad sin que Vaso se entere. Él dice que es un don. En un trabajo como el mío no puedo estar más de acuerdo.